Este es el video de los nuevos de Monster Bomb, dedicada a la banda del Cime Charlie, y su familia. Chito. Música Quiero gritar, quiero cantar, quiero decirte, todita es verdad, que es la luz más hermosa de toda materia que ha visto jamás. Música Quiero cantarte, quiero besarte, quiero perderte contigo que al instante, llevarte muy lejos, muy liso, y no rellamarte. Música Desde el primer momento que te di, un intenso sentimiento de mal que cayó dentro de mi. Música 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 Música